En síntesis deportiva, nos comunicamos con los protagonistas. Viceconte. 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 Bueno, vamos con señora Viceconte, árbitro de fútbol, en este caso del Colegio de la Ciudad de Rosario. Comentanos cómo te iniciaste en esta actividad. Bueno, empecé hace más o menos dos años, por intermedio de una amiga, como me comentó la profesión. Yo soy periodista deportivo, no estoy ejerciendo, y bueno, y todo referente al fútbol, ¿no? Entonces me gustó y empecé hace dos años. Muy bien. ¿Te ha tocado dirigir ya primera división en partidos regionales? No, no. Dirijo solamente las inferiores y soy línea, porque hace poco que soy. Muy bien. Me comentabas un poco de que te iniciaste esto por el tema de periodismo deportivo. De aquí en más, ¿cuáles son los objetivos a llegar, no es cierto? Como jueves de línea o como árbitro de fútbol. Por mi edad, porque yo voy a cumplir los 30, así que no tengo muchas expectativas de llegar a muy lejos. Solamente a primera, digamos, de la liga, porque no puedo hacer un curso nacional. Me encantaría, me hubiera gustado empezar antes, pero bueno, no tuve la chance. Así que bueno, seguir creciendo en esta liga o en las otras. Y referente al periodismo, estoy siempre ligada a eso, así que en cuanto tenga alguna chance, seguramente seguiré con eso. Que es la misma profesión. Por supuesto. Selena, comentanos, en cuanto a espejo que tenés del fútbol argentino, ¿cuál es el árbitro que según tu criterio es el mejor de la República Argentina? Y también imitás, ¿no es cierto? Ya sea como juega de línea o en el referato. Bueno, me gustaba mucho Elizondo, no está más. Creo que es un ejemplo a seguir. Como en la cancha y fuera de la cancha. Valdasi también me gusta mucho. Son muy distintos los dos, pero creo que tienen más aciertos que errores. Así que esos dos. Selena, ¿cómo se comportan los jugadores en este caso, siendo un deporte tan machista, que es el fútbol? Veo que te respetan, por ejemplo, aquí la gente de Andinos. Siempre te tratan con mucho respeto, ¿no? Sí, en general la mayoría de los jugadores te tratan muy bien. Se enojan, obviamente, si te equivocás o no. No te critican, pero lo normal, nunca faltándome respeto, ni mucho menos. Selena, por último que le mando un saludo a través de la síntesis deportiva a toda la audiencia, en especial a las mujeres. ¿Por qué se tendrían que animar a dirigir según tus consejos y, en este caso, tu profesión que vos elegiste, no? Se tendrían que animar porque es una profesión muy linda. Obviamente te tiene que gustar mucho el fútbol porque el arbitraje vos dejás a tu familia. Vos estás sábado, domingo, entrenás en la semana, así que la familia también te tiene que apoyar en ese caso. Si no, no tendrías que ni siquiera iniciarte. Así que, bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias a vos y lo mejor de aquí en cuanto a jueves de línea. Y, bueno, esperamos verte también dirigir un partido de primera división. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.